...con el concejal Ramiro San Pedro de Unidad Ciudadana porque ha presentado un proyecto, en este caso un pedido de informes sobre cuestiones que tienen que ver con los subsidios. Vamos a saludarlo al concejal que gentilmente va a dialogar con nosotros y nos va a comentar un poco acerca de qué se trata este pedido de informes. Ramiro, buen día. Buenos días, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de expresar estas cuestiones a través de este medio. Bueno, en este caso este proyecto forma parte de un pedido de informes que seguramente no será el único que tiene que ver con la rendición de cuentas, con lo que nos ha dejado la rendición de cuentas. Nosotros como bloque, como dimos a conocer públicamente, nos abstuvimos en la votación de la rendición y las dudas que tuvimos que nos llegaron a la abstención, entre ellas fueron el caso de los subsidios, por eso queremos tener más información para saber bien en qué se ha gastado el dinero de los subsidios. Lo cierto, lo que los números nos permiten ver, lo que tuvimos a disposición, es que hubo un incremento muy significativo de los subsidios en general. Un poco más de 38 millones de pesos se gastaron en el año pasado en concepto de todos los subsidios, subsidios a entidades e indigentes y por la lanza complementaria, que son las tres categorías de subsidios que están en la rendición de cuentas. Y particularmente en el caso de los subsidios a indigentes, nosotros tuvimos, si me permitís leer, tuvo un aumento del 211% de esos subsidios, se pasaron de casi 6 millones de pesos en el 2015 a 18.600.000 pesos en el 2017, de gasto en subsidios a indigentes. Y no solo eso, sino cuando uno va al boletín oficial, en el boletín oficial se publican todos los decretos que dicta el Poder Ejecutivo Municipal, pero en el caso de los subsidios a indigentes, lo que nosotros habíamos manifestado en el momento de la rendición de cuentas, de la sesión en la que se trató, era que figuraba el número de decreto, la finalidad de ese decreto que decía subsidio, se otorga subsidio por sus razones reales de indigencia, pero obviamente se resguarda la identidad de los beneficiarios de ese subsidio y no se menciona el monto de subsidio. Nosotros acordamos con que el tema de la identidad tiene que ser una información que se tiene que tratar en forma responsable o dar a conocer en forma responsable que su tratamiento público puede generar cierto perjuicio a la intimidad del beneficiario, sobre todo exponer una situación que obviamente no es agradable, estar en la condición de indigente y tener que percibir una ayuda del Estado a cambio, pero sí nos parecía quizás necesario avanzar con el tema de dar a conocer los montos de los subsidios. Nosotros ahondando y estudiando el boletín oficial nos encontramos con que hubo una disminución muy significativa de la cantidad de decretos, el mecanismo administrativo es el siguiente, se dicta un decreto de desarrollo social, en este caso se dice la finalidad por sus razones reales de indigencia, ese decreto es refrendado por el secretario de gobierno, por el intendente o directamente por el intendente. El circuito administrativo es ese, desarrollo social, secretaria de gobierno e intendente. Nosotros vimos que se pasaron, nos llamó mucho la atención la cifra, porque se pasaron de, en el 2015, 3.877 decretos dictados otorgando subsidios a indigentes, en el 2016, 3.085 y en el 2017, 57. Bajó significativamente la cantidad. Nos pusimos a investigar y en ningún lado dice que, sí o sí, obligatoriamente, cada subsidio se debe corresponder con un beneficiario, es decir, debe estar individualizado. Puede tratarse de que en un mismo subsidio figure un listado de beneficiarios y entonces eso explicaría la disminución en la cantidad de subsidios emitidos. Pero bueno, sin embargo, no lo sabemos a eso y la finalidad de este pedido de informes es esa, conocer bien, nosotros pedimos en este informe copia certificada de esos 57 decretos otorgando subsidios a indigentes para corroborar si efectivamente acá se trata de que en un mismo subsidio están incorporados varios beneficiarios o si hay una cuestión irregular porque si uno hace el promedio, uno se encuentra con que si vos promedías esos 18.665.000 pesos gastados en subsidios por los 57 te da más de 327.000 pesos por subsidio. Entonces, queremos saber cuál es la razón esa, porque nos llama la atención en primer lugar el incremento muy significativo que hay en el mundo gastado y después el cambio abrupto de metodología en caso de que responda a eso, ¿no? Se pasó de más de 3.000 a 57.000. Bien, ustedes no están en contra, obviamente, de la asistencia, sino que se conozcan con detalles para saber cómo se utilizan esos fondos. Totalmente, no. Obviamente que nosotros estamos a favor de que el Estado tenga que asistir a los sectores más vulnerables, más desprotegidos, sobre todo porque nuestra interpretación, nuestra caracterización del momento que estamos viviendo es muy negativa desde lo económico, donde se encarece el costo de vida, se encarece cada vez más. Obviamente, los más perjudicados son los sectores vulnerables, por eso tienen que redoblar los esfuerzos del Estado en todos sus niveles, principalmente municipal, para asistirlos. Pero lo que vemos es que tiene que haber algún otro mecanismo, entendemos nosotros, porque pasó a ser los subsidios en su conjunto pasaron de ser un gasto relativamente marginal dentro del gasto total del municipio y en el 2015 se ha sido un gasto muy significativo. Prácticamente se ha gastado más en subsidio en lo que se ha gastado a través del Fondo de Infraestructura Municipal para realizar obras públicas en el municipio. Entonces, comparado con otros gastos del municipio, nos encontramos con que es un gasto muy importante, incluso más de la mitad de las secretarías tienen menos presupuesto asignado, tuvieron menos presupuesto asignado y ejecutado en el 2017, que la cantidad de subsidios que se otorgara. Entonces, pasó de ser un gasto relativamente marginal, como decía, a ser un gasto muy importante que tiene que explicarse. Y la metodología del subsidio, la contrapartida que tiene o el perjuicio que tiene es que es un gasto discrecional, que no queda registrado en ningún lado. No es un gasto que forma parte de un programa, con determinados requisitos y determinadas características que determinan la asignación de ese recurso, es decir, la transferencia de ese recurso desde el municipio al particular. Esto forma parte de una decisión puramente discrecional por parte de un funcionario, o una serie de funcionarios, porque pasa por desarrollo social, gobierno y finalmente termina el intendente, y que, obviamente, uno no quiere sembrar la sospecha de que hay un gasto discrecional. Pero, evidentemente, el mecanismo de transferencia del recurso, ese circuito no ofrece garantías de que no haya discrecionalidad. Entonces, al haber un gasto tan importante, lo que queremos saber es realmente si ese recurso que nosotros, el sentido de la naturaleza del gasto social no lo cuestionamos, por supuesto, al contrario, lo apoyamos porque creemos que es necesario, pero queremos saber que llegue realmente a los sectores más vulnerables, que más necesitan la ayuda del Estado y que no se gasten otras cosas que no son las prioritarias. Brevemente, Ramiro, ¿cómo es cuando se ingresa a un pedido de informe? ¿Se debe tratar en el Consejo? ¿Y qué, en caso de aprobarse, en qué lapso se debe presentar esa información? Bueno, nosotros tenemos la forma, la norma que el propio reglamento del Consejo Liberante establece para hacer un pedido de informe, una solicitud de información al Ejecutivo, es el decreto porque es una norma propia, un decreto legislativo sería, a diferencia del decreto que se produce desde el Departamento Ejecutivo. En este caso es un decreto porque no necesita de reglamentación y de aprobación por parte del Ejecutivo. Es decir que esa es una norma que con la sola sanción del Consejo Liberante se transforma en obligatorio por parte del Ejecutivo y después el Ejecutivo, en un plazo prudencial, debe dar respuesta a esa información. En realidad, los procedimientos administrativos, la ley de procedimientos administrativos que establece, en el caso de información pública, tiene un lapso determinado y nosotros nos manejamos, si bien el reglamento no establece plazos, el reglamento del Consejo no está de ese plazo para la pedida de información, nosotros nos tomamos como marco a esa ley. Creemos que no tiene que superar el plazo de 10, 15 días en la respuesta. En este caso, es simplemente una copia de cada uno de los 57 decretos otorgan subsidios, con una certificación, un sello o algo, que determine que esa copia es una copia fiel, obviamente, y que es una documentación fidedigna que realmente se pueda comprobar que vino del Ejecutivo. Así que, bueno, esperamos nosotros, en todas aquellas cuestiones, que la información que nos brinda la rendición de cuentas nos es insuficiente para poder sacar una conclusión al respecto y saber si realmente ese recurso ha sido bien gastado, o no vamos a manejar la misma metodología. Creemos que es una metodología responsable y seria que, en los vistos y considerando, en un argumento fundamenta el proyecto, en ningún momento se adelanta ningún tipo de conclusión apresurada, sino simplemente se da cuenta de la realidad, de los montos que se gastaron, de la cantidad de subsidios que se emitieron, de lo llamativo que es el incremento del gasto y la disminución tan significativa en la cantidad de subsidios, y que esas son las razones que nosotros tenemos para poder, que nos llevan adelante a hacer un pedido de informe. Gracias, Ramiro. Gracias a ustedes.